Hola gente, ¿qué tal? Estaba yo hoy rebuscando en mi página favorita de confianza de juegos de terror, en Ichiyo Prácticamente todos los juegos que consigo los saco de Ichiyo De no ser por Ichiyo yo ahora mismo no tendría trabajo Me encontré un juego que se llamaba The Coffin of Andy en Leilei Y se supone que es un juego romántico y de canibalismo Dos conceptos que no sé cómo lo van a hacer encajar Así que vamos para allá, espero solamente que no sea de furros Porque el 99% de catálogo de juegos de Ichiyo son furros Así que recemos por nuestra estabilidad mental Buenos días Ashley A pesar de que te encanta sentirte mal por ti misma Es momento de un descanso Se titula, encuentra nutrientes para no morir Lista, preparada y vamos Vale, o sea, tengo que ir a desayunar Joder, es lógicamente mola un montón El congelador está completamente vacío, dice A ver, aquí no voy a encontrar desayuno Un reproductor de VHS, no puede comerse Oh Dios, es ruido blanco ¿Por qué querría quedarme en casa cuando tienes entretenimiento como este? Vale, hay manchas, estas son manchas de sangre A ver, ya me he spoileado que en el juego va a haber canibalismo Pero por favor, que no me lo metan desde el inicio Estás acostumbrada a rellenar tu estómago con agua, dice Pero no es suficiente, ya que tu cuerpo demanda algo de sustancia A ver, aquí hay un montón de basura y facturas sin pagar Ellas no pueden ser y comidas Una bolsa de basura solitaria Mira que hay otra persona durmiendo, que cojones Andrew está durmiendo No puedes comértelo Ropa sucia Necesito conseguir desayuno A ver, puedo salir a la calle La puerta delantera no va a funcionar Llevas encerrada aquí meses Dentro del armario hay... ¡Nada! Sorpresa La máquina de café está quieta Triste y abandonada Solo puedes volver a beber del mismo café pocas veces Así que ya no hay más café en esta casa Ajá Es como muy hikikomori, ¿no? Llevo un montón de tiempo aquí encerrada Mira, la habitación de los padres está intacta Por lo que a sus padres les tiene que haber pasado algo ¿Tus padres? No ¿Qué dices? Tus padres han hecho el delicioso en esta cama Joder, qué directo En fin, simplemente déjalo Me mata, tío, la frase Vale, el baño debe estar hecho un desastre también Detergente Beber esto Se hace más y más tentador cada día Es una máquina... Una lavadora Joder, esta casa es la leche Vale, a ver Aquí no hay nada Un baño todo sucio Qué asco, tío, por favor Lava un poco el baño Es un armario de limpieza Dentro hay un montón de suministros Como bolsas de basura A lo mejor debajo del sofá hay algo No, tampoco hay nada En estas bolsas de basura Aquí es donde tú y tu hermano mayor Acumuláis vuestra basura Ya la habéis rebuscado varias veces Y la verdad es que es un lugar como Desastroso para la comida Pero espera ¿Qué es eso? No puede ser No, no me jodas Has conseguido una lata de tomate No, tío, están comiendo de la basura Increíble ¿Crees que le puedes enseñar esto a tu hermano? Madre mía, qué deterioro Mira, ya se ha despertado Le muestras la lata de tomates ¡Talán! Punto, 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 punto No es la reacción que estabas esperando ¡Talán! No nos vamos a comer eso Dice Andrew No, es la última cosa que tenemos, Ashley Creo que deberíamos aguantarla un tiempo más Tienes la suficiente energía Como para estar rebuscando entre nuestra basura Así que claramente todavía no te estás muriendo ¿Cómo sabes que estaba en...? Porque yo la escondí en la basura Lejos de ti Aleja los tomates de mí Ponlos en mi boca Lo haré Puedo ver que tú... O sea, puedo ver que tienes muchas ganas de hacer esto Muy bien Comámonos los tomates Que le den a nuestros yo's del futuro Hora de cocinar unos tomates Pero ¿por qué están... ¿Por qué están solos? ¿Por qué no tienen comida? ¡Eh! Me llaman a la puerta Guarden ¿Quién es este? ¡Buenos días! ¿Estáis vivos todavía ahí dentro? Punto, punto, punto ¡Hola! Si no hacéis un sonido Asumiré que estáis muertos Y no traigo comida para los muertos Tampoco se la traes a los vivos Grita Ashley Voy a tomarme eso como un sí Todavía estáis vivos Y no me culpes Porque los tíos del transporte La hayan liado ¿No puedes ir a recoger algo de comida por nosotros? Dice Ashley Nah, no es mi trabajo Vendré más tarde a ver cómo estáis Hasta luego No, espera Y se va Es que a ver, esto no parece una cárcel Pero por ahí van los tiros, eh ¡Espera, vuelve! Él no lo hace Mierda Vale, pues no me queda otra que comerme la lata de tomates de la basura Hierves la lata de tomates para hacer una deliciosa lata de tomates servidos Incluso hay un poco de pimienta dejado como para que le puedas poner condimento Definitivamente esto es comida de gourmets Tío, ay no, por favor Tomates de la basura con pimienta Sin embargo, no hay sal Has utilizado toda la sal Para dar un poco de sabor a tu agua Y para evitar deshidratarte mientras la bebes al llenar tu estómago A este punto puedes alimentarme con una lata de gusanos Y te diré que es la mejor cosa que he comido nunca Es en ese momento cuando un ominoso audio entra en tus tímpanos Me estás jodiendo Ese vecino está con eso de nuevo ¿Quieres ir a echar un vistazo? Dice Ashley Vamos a ver el balcón ¡Ula, qué pasada! ¡Usta, está guapísimo, tío, el diseño! Hmm, realmente no puedo ver gran cosa desde aquí Dice el Andrew Contemplas como si pudieses dar un salto de fe hacia el balcón del vecino Solo es un cuarto piso Ashley, ni se te ocurra No tienes nada de diversión Supongo que tendrás que poner algo para cruzar Vale, voy a poner la mesa No hay cigarrillos para fumar Pero todavía está bien tirar cosas en él Y aquí, vale, vamos a casa Tenemos que lanzar algo Es que en esta casa no hay tanta cosa tampoco Ajá, ahí está, un tablón Has conseguido un tablón de la estantería Y ahora sí podemos cruzar al otro lado Dios, tío, cómo se la juegan Madre mía Las cajas están llenas de basura inútil, dice Vale, entramos a casa del vecino Esto es tremendo llenamiento Punto, 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 punto ¿Qué dices? El vecino es un líder de culto Oh, demonios del infierno Escuchad mi plegaria Vengo buscando vuestro consejo Punto, punto Ay, por favor, mierda ¿Qué estoy haciendo mal? Pensaba que esto era perfecto Sabía que debería haber matado a aquel tío Cuando tuve la oportunidad Joder, la cara de estos dos ¿Qué consigues sacar en claro de todo esto? Bueno, supongo que todo el mundo Necesita un hobby a lo mejor Eh, no es momento de que nos vayamos a ver la televisión y tal Vale Bueno, espera Quiero seguir mirando Seguir molestando a tu vecino satánico Quizás no es buena idea Vale, tienes razón Vámonos Recoge el tablón Porque va a quedar muy sospechoso Hoy vamos a compartir con vosotros Algunos desarrollos maravillosos En cuanto a la situación del agua contaminada Estamos contentos de anunciar De que todos los apartamentos Que habían recibido agua contaminada Han sido asegurados El mío entre ellos, supongo Han pasado tres meses Desde que el primer incidente fue descubierto Y la cuenta de muertes Ahora mismo está en un confortable 53 No es tan grande Y el periodo de cuarentena Para aquellos que han estado en riesgo Ha sido extendido dos semanas más Claro, vale, vale Tiene sentido Y seguro que los padres de ellos Han muerto por lo del agua Otra vez Dice Andrew Y para nuestros amigos en cuarentena Muchas gracias por mantener Vuestros asquerosos cuerpos Infestados de parásitos Muy, muy lejos de mí Qué cabrón Joder Lo siento Quería decir Gracias por vuestra continuada consideración Para la seguridad pública Eso es todo por hoy Saludos Pero qué cabronazo Me voy a la cama Dice el Andrew Decides hacer lo mismo Vale, recuerdo de Ashley Mamá Espera ¿A dónde vas? Tu padre y yo Vamos a quedarnos en un hotel Durante un rato Pensaba que nos dijeron Que nos teníamos que quedar en casa Yo no he bebido nada de agua Dice la madre Mamá La única cosa que he bebido Es un poco De zumo de naranja De un brick En fin Voy a perder mi autobús Así que me voy Tú y Andrew Podréis uniros más tarde Y me deja tiradísimo Ahora la enfermera Muy bien Esto no va a doler Ni un poquito La enfermera Clava una aguja en ti Ahí vamos Y ahora tu turno Le dice el Andrew ¿Cuánto tiempo Nos tenemos que quedar en casa? Los resultados De el examen de sangre Estarán para mañana Así que si todo va bien Podréis salir Y entrar después de eso ¿Y si no va bien? Entonces tendréis que ver Qué es lo que pasa Si no va bien Un poco rara la respuesta ¿No? Eso es todo por ahora Cuidaos Dice la enfermera Y se fue Deja de llamarme Ashley Por favor Dice la madre Si necesitas algo Pregúntale a los trabajadores Yo no puedo hacer nada por ti Pero que familia Madre mía La madre se va al hotel Deja a los hijos tirados ¿Pero qué le pasa? Y además No quiero escuchar Ninguna de esas mentiras tuyas Sobre que os estáis muriendo de hambre ¿Por qué mentirías sobre eso? Grita Ashley Escucha Este nuevo apartamento Es un poco Como que necesito Un par de reformas Así que estoy muy ocupada Además No está Andrew contigo Siempre estás todo el día Haciendo el vago Y no haces nada No sé De qué te estás quejando En fin Tengo que marcharme Por favor No me llames de nuevo Porque no voy a responder Adiós Ashley Lo siento Tío Prácticamente la han dejado abandonada Para que se muera de hambre Después de estar toda la noche Como recordando cosas Te despiertas En lugar de seguir dándole vueltas A tu miseria Decides limpiar un poco la casa Vale Eso está bien Este hombre sigue durmiendo Z, z, z Puto Andrew Recojo un poco de ropa sucia Por aquí Un poco por allá En la basura Descansan tus esperanzas y sueños Dios mío Exactamente donde pertenecen Has devuelto los libros a la estantería Ahora ¿Qué más puedes limpiar? Has conseguido la fregona Y ahora con esto Debería poder quitar Una mancha Has quitado esto Vale Es como sucia En general No nos especifica que sea sangre Ni nada Vale Me faltaba ropa en la silla Ahora sí Se despierta el Andrew Estás limpiando Limpiando Qué desperdicio de energía Tú sí que eres un desperdicio de energía Gracias Simplemente No lo hagas demasiado Venga Vamos a pensar Tenemos algo de detergente Vale En el baño está el detergente Ahora sí Vengo aquí Recojo detergente Sin ningún tipo de problema Y empiezo A poner la ropa en marcha Te estás sintiendo un poco mareada Dice Y se desmaya Mierda Ashley Te dije que no te esforzaras demasiado Ashley se despierta Ah están viendo la tele Buenas noticias de nuevo Dicen en la televisión Algunos de vosotros quizás Habéis encontrado De parte de vuestros seres queridos Habéis escuchado Que han habido recortes En los suministros Durante la cuarentena Muy bien Estamos encantados De anunciaros Que todo eso Ya ha sido arreglado ¿En serio? Dice Ashley Parece ser que ya vamos A poder comer algo Además nos gustaría Recordaros Que no tenéis que entrar A los apartamentos contaminados Y vuestros amigos No necesitan nada de vosotros Todo está siendo gestionado Si alguno de vosotros Siente la necesidad De ayudar a alguien El staff Se encargará De administrar Balas directamente En vuestro cerebro Como agradecimiento Espero que eso Deje las cosas Un poco claras Siguiendo nuestra siguiente historia Un nuevo museo de arte Será abierto en Vuelves a desmayarte Tío Que clase de régimen Totalitarista Loco Está pasando En este lugar Estás demasiado cansada Para contestar el teléfono Hola Dice Andrew Por supuesto ¿Qué es eso? El cambio en el tono De su voz Te hace poner Los oídos Como más atento ¿No? No, 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 no Adelante Alguien está hablando Al otro lado De la línea Pero no puedes averiguar Qué palabras está diciendo Suenan como Cada vez más y más Enfadados A medida que van hablando Muy bien Eso es Supongo que no puedo Hacer nada al respecto O podría intentar Hablar con ella Pero No, no Quiero decir Sí Pero eso no tiene No, no estoy enfadado Simplemente No, yo ¿Me puedes dejar hablar? Dice Andrew La voz En el otro lado Debe haber dicho que no Están hablando Cada vez más alto Pero aún así No puedes entender Qué están diciendo Ahora están en silencio Ambas líneas Muy bien Ya está todo Supongo Hay algo más que decir Lo siento A lo mejor Además No sé por qué Yo debería ser El responsable De Y se oye de fondo Como que han colgado Ay ¿Qué está pasando? Suspira el Andrew ¿Quién era? Dice Ashley Mi ex novia Aparentemente Oh Ella te acaba de dejar Y eso Tío Ese descojona Pero Vaya hermana De verdad Es que Esta familia Está más desestructurada Quizás porque Tu cuerpo Está infestado De parásitos Y porque Estás Aparentemente En cuarentena Infinita O quizás Porque ella Encontró Alguien nuevo Han pasado Unos cuantos meses Tío Pero Joder O quizás Ella simplemente No te quería A ti En primer lugar Madre mía Que gran hermana En fin Lo que digas Ashley Debería haber dicho Algo Un poquito Más Empático En fin Pretendes Que te quedas dormida Hasta que finalmente Te duermes Ay dios ¿Llevas dormida? ¿Quién sabe cuánto tiempo? ¿Te das cuenta Que deberías ir a chequear Que tal está tu hermano? No 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 va a estar No va a estar Ay vale Si que está Uff Que susto Alguien de tu edificio Está siendo llevado Hacia una ambulancia Ey Yo también La gente está gritando Desde sus ventanas Y sus balcones Necesitamos ayuda Por favor Me muero de hambre Pronto la ambulancia Se marcha A toda velocidad Pero porque no les dan comida Me ha sorprendido Dice Ellos realmente Han llevado a esa persona Para ayudarla Supongo que simplemente La dejarán morir Quizás Ella ha muerto No se estaba moviendo Quizás ella estaba dando a luz O algo Si A lo mejor Vale Punto 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 Creo que ellos Me traerían comida Si yo me quedase embarazada Nope Pero Tío Déjame acabar Jajaja ¿Cómo quieres quedarte embarazada Aquí dentro? Ay por favor Bueno Tenemos a un vecino Muy encantador En la puerta de al lado Jajaja Ni de puta coña Él parece Estar como Medio piradito ¿No? Así que quizás Él acabe como tú Olvídalo Solo hay dos personas El cultista satánico Y su propio hermano Eh No sé Ashley ¿Estás bien? Muy bien Pues perdóname Por intentar explorar Mis opciones aquí Esa mujer además No parecía embarazada En fin Solo era un pensamiento Te gustaría Ir detrás de Andrew Y decirle que eso No es asunto suyo Pero estás demasiado cansada Madre mía Después de dormir unas cuantas horas O quizás unos cuantos días Quien sabe Te sientes completamente revitalizada Y llena de energía No lo parece Tiene la cara ahí como Una ojera Pero en la frente Se levanta Se mueve ¿Y ahora qué? Se desmaya ¿Qué día es hoy? ¿Cuánto tiempo llevas ya encerrada En tu apartamento? ¿Y por qué Andrew Tiene energía Para hacer tanto ruido? Vale a ver ¿Qué ha pasado con Andrew? Andrés ¿Qué ocurre? Él ha desatornillado la cerradura Y está intentando Patear la puerta ¿Cuántas veces más vas a intentar eso? Claramente Está tapiada Desde el lado exterior ¿Y qué se supone Que tengo que hacer? Dice Andrew Toc 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 Llámane a la puerta Si no dejáis de golpear la puerta No volveré a traer comida Esta noche Dice el guardián Pero si no la traes Eso dices tú El tío de reparto Estará aquí en cuestión De pocas horas Pero supongo que tú No quieres nada Punto 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 Sí Eso es cierto Ahora Será mejor que dejes De bang bang De golpear la puerta O si no Lo siguiente seré Yo haciendo bang bang En tu cabeza Contra la pared Los pasos del hombre Se alejan ¿Crees que ellos realmente Nos van a traer la comida hoy? Quiero decir No lo habré jodido todo Para nosotros ¿Verdad? No creo Aunque bueno Supongo que ya lo veremos No sé tío Está siendo todo muy raro Y lo hiciste Esa noche Absolutamente nada Fue entregado en tu piso Joder Qué mal Estar muriéndote De hambre Háblame sobre algo Dice Ashley No sé qué decirte Inténtalo A ver Parásitos Han pasado unos cuantos meses ¿Sientes algo? Hambre Tú pensabas Que a estas alturas Ya nos habría pasado algo Pero yo No he notado nada Esa enfermera Nunca volvió Es como que No quiere monitorizarnos Ni nada ¿A quién le importa? A mí Ashley A mí me importa Bueno pues a mí no No me importa Que a ti te importe Además Aparte de estar Muriéndonos de hambre No se está tan mal Aquí dentro ¿Cómo? Que además De estar muriéndonos de hambre Me gusta estar aquí dentro Pero no sabemos De que están infectados ¿Qué es? ¿Qué es la infección? Bueno pues A mí no Dice Andrew Quiero saltar del balcón Oh Te he hecho una carrera No me lo puedo creer No en serio Venga vamos No No lo hagamos A pesar de que aprecio tu emoción A querer unirte a mí Pero es demasiado romántico Así que Paso Tienen una relación Una relación de hermanos Un poco Un poco rara Más que hermanos No sé No sé Un poco extraño Perdón Dice Ashley ¿Qué? No lo es Solo imagínate Que golpeamos los dos El suelo a la vez Y con esa fuerza Nuestros cuerpos Se transforman En una pila De una cosa Como carnosa Nunca estaríamos separados De nuevo Ah Que asco Nuestros restos Estarían Tan mezclados Entre sí mismos Que nos tendrían Que enterrar En el mismo ataúd Puede ser La verdad Aunque ya vamos Confinados juntos En este ataúd De apartamento Por lo que parece Una eternidad Yo no voy a saltar Del balcón contigo Ve a revisarte la cabeza ¿Vale? Yo debería Ir a que me mire Un psicólogo No tengo ninguna duda De por qué tu novia Te dejó Si esos son tus planes De romance No No he dicho romance He dicho romántico No son la misma cosa El vecino vuelve A poner Su música De ritual favorita A todo volumen De nuevo Otra vez Me encantaría Que él simplemente Coño Hostia Eso sigue nuevo Sientes como que Deberías revisar eso Vale Vamos Yo creo que ya Ha podido invocar Al demonio Ahora sí Ahora sí Se oyen como Helicópteros y tráfico Fuera Mira Sé que se oye Sonido de ciudad De fondo Mi señor Has venido Y tú Eres un poco Más pequeño De lo que imaginaba Me encanta Me encanta Tranquilo Es mejor Es mejor De lo que Habíais imaginado Eso es a lo que Me refería ¿Qué tienes Para ofrecer Humano? La verdad es que No tengo mucho Para ofrecerte Ahora mismo Pero si me ayudas A salir de aquí Puedo conseguir Lo que desees Como desees Humano Señor Muchas gracias Muere No Claro Le va a ayudar A salir de ahí Pero ¿De qué forma? La oscuridad Nubla tu visión Y no puedes ver Qué es lo que está sucediendo En el interior Ay Dios Para el momento En el que tu visión Vuelve La entidad Se ha desvanecido En el suelo Descansa El cuerpo sin vida Del cultista Oh no Andrew está flipando Ashley también Ay Dios Así que ¿Acaso ya estoy loca? ¿O tú también has visto eso? Eh ¿Quieres que Se está mordiendo el dedo Tío ¿Quieres que lo revisemos? Bueno Al menos me gustaría Apagar esa música Ya ves Es verdad Que se ha muerto Con la música de ritual A todo puto volumen De eso es de lo que Te estás preocupando No voy a escuchar Esa música Por el resto de mi vida Andrew Lo hace sonar Como si fuésemos a morir En cualquier momento Bueno ¿Acaso no nos va a pasar eso? Bueno Yo no pretendo que pase Tiene que haber Algo que este tío Tenga Que nosotros podamos comer Oh Momento de robar Cállate Y metámonos ahí dentro Vale Hay como manchas blancas En el suelo Vale Eh Cultista ¿Estás bien? Eso Es un montón de carne Piensas para ti misma Ay no ¿Qué? Uy Lo he pensado en alto Aparentemente No lo he pensado En bajito Lo he pensado en alto ¿Sigue siendo ilegal Si nosotros No lo hemos asesinado? Eh ¿Es ilegal? Bueno Ya sabes Oh ¿Quieres comértelo? ¿Es eso lo que estabas insinuando? No Yo solo estaba haciendo una observación Ah Pero No No podemos Si nos lo comemos Ese es nuestro final No hay forma de que no nos atrapen Una vez Que nos dejen salir Pero Nosotros No hemos matado a este hombre Creo que simplemente Estar aquí Toqueteando el cuerpo Ya es un crimen en sí mismo El tío estaba siendo molesto Pues mira Alimentados Bueno Supongo que ellos Deberían Ignorarlo Ya que no nos han dado nada para comer ¿Acaso el staff de aquí Admitirá Que ellos no nos han dado comida? Y antes de eso ¿Tú crees que Le vas a decir Que un demonio Le asesinó antes? En serio Eso no No se lo van a creer Escucha Estás pensando demasiado Las cosas ¿Vamos a hacer esto o no? Puto Andrew Joder Andrew Estoy esperando una respuesta Bueno Sí 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 Muy bien Encontremos algo Para Para trocearlo Oh Dios mío Ay no No Con qué facilidad Han pasado De la nada El canibalismo Lo han aceptado Súper rápido Vale Aquí tenemos un cuchillo Bien Cuchillo de carne A ver qué más hay En su nevera Tanto en la nevera Como en el congelador Están vacíos Pues sí Me lo esperaba Así que Tú encárgate De los brazos Y yo me encargo De las piernas ¿Qué quieres Chopear primero Del cultista? Brazo derecho Brazo izquierdo El derecho Ah Lo siguiente El izquierdo Ay no No tío Han dejado un torso No podemos cargarlo así A la luz del día Simplemente Nos podemos dar prisa No Puedes conseguir Al menos Unas bolsas de plástico Yo me encargaré Del resto Mientras tanto Supongo Cuento contigo Andy No me llames así Vale Le das El cuchillo El baño huele A heces humanas Y tienes Cero inclinaciones De investigarlo Muy bien Me parece correcto Joder Qué asco tío Vale Creo que en mi casa Teníamos bolsas de basura Así que Vamos a A por ellas Creo que estaban Aquí Puede ser Sí Ahí están Bolsas de basura Bolsas de plástico Ahora salgo Vuelvo a entrar Y a meter el cuerpo Has conseguido la pierna derecha Ay no Has conseguido el brazo derecho No Pierna izquierda Y brazo izquierdo Ay por favor Y ahora el torso Se nos presenta Un pequeño problema Delante de nosotros Las bolsas de plástico No son tan grandes Como para meter Un torso completo Mierda No creo que podamos Cortar a través De la espina dorsal Y si simplemente Lo doblamos Ay no No hombre No Basta No creo que eso Vaya a funcionar Observa Y aprende Ay no 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 ¿Ves? La música Tío No puedo No puedo No puedo ¿Lo ves verdad? Si alguien mira a través de la ventana Sería un desastre Quizás podemos utilizar Dos bolsas Escucha Esto no va Tarán Jeje Ay por Dios Jeje Bien 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 No me vas a reír Con esto por favor No tengo el poder De hacerte hacer nada Andrew Muy bien Muy bien Suficiente Se están descojonando Mientras trocean a un hombre Que vale que era un cultista Pero era una persona Recoge las extremidades Y vamos Debería haber suficiente espacio Para ellos En nuestro congelador De momento Yo meteré el torso Y la cabeza En su propio congelador Luego Iré a cocinarnos algo Mientras tú estás en ello Muy bien Eh Tú cocina Cocina algo Por favor Jeje Es que me encanta Tío Está todo tumbadito Está tumbadito En la bolsa Jeje Ay Está muy gracioso Tío Jeje Parece Parece un gusanito Jeje Que hijo de perra Vale Vamos a ir cocinando algo Llévate las extremidades A nuestro congelador Antes de que empiecen a Eh Descomponerse Vale Vale Vamos al congelador Y lo ponemos Pones los brazos Amputados en el congelador Ahora ¿Qué te gustaría comer primero? El brazo izquierdo Muy bien Hora de cocinar Has cocinado algo de carne La cena está lista Dice Ashley Dios Muy bien ¿Qué tenemos aquí? Pura cosa deliciosa Es lo que es Come Eh Tu primera ¿Qué? Oh Ya has empezado a Muy bien Come Andrew No querrás desperdiciar esto Eh Cierto Cierto Ay Dios Andrew le da un bocado A lo que has cocinado No No creo que él le guste No creo que él le guste Él empieza como a Redching No sé qué es Como a retorcerse Puede ser No No lo hagas Ay Dios Se ha tapado la boca Para que no vomite Esta imagen es un poco Un poco turbina Para ser hermanos Cuidadito Trágetelo Dice Ashley Todo Trágetelo todo Perturbados Gente Y se lo trabo Muy bien ¿Qué tal está? Está Dios Odio a los que son tan quisquillosos con la comida Lo he hecho con mucho amor Dice Ashley Así que no vas a dejar la mesa Hasta que hayas lamido el plato Y lo hayas dejado limpio Deja tus tonterías Mujer Entonces Deja tú de hacer arcadas Bebé Me lo comeré Vale Solo Deme un minuto Debajo de tu ojo atento Él lentamente acaba con su plato Buen chico Estoy tan orgullosa Que te jodan Ashley ¿Qué manera más extraña De darme las gracias? Sí, sí, sí Gracias un montón Limpiaré la mesa Así que déjame solo Yo me voy a la cama Buenas noches Sí Buenas noches ¿Qué relación de hermanos Más rara que tienen? Por favor Es rarísimo todo Bueno Nosotros nos vamos a la cama El vecino está Dormidito En su congelador Así que podemos irnos a vivir Te quedas dormida Completamente alegre Con tus decisiones vitales Muy bien Leilei Vale, cuando era Espera Leilei ¿Quién era? Leilei es ella Sí, ¿no? Porque hasta ahora era Ashley Pero creo que sí que es ella No sé quién dice que le gustas ¿Quién? Mi amigo del colegio O al menos Yo pensaba que ella era mi amiga Así que ¿Vas a ser su novio? Oh, no Se ríe Yo debería enseñarle a ella una lección Tú eres mi hermano Mío Ah, vale Leilei es como su apodo Haré que ella se lo piense dos veces Antes de intentar robarte de otra mujer Ah, sí Tú también eres una mujer ¿Sabes? ¿Y eso qué se supone que significa? De alguna manera Tú no cuentas como una mujer en mi mente O como una persona Qué cabrón Que te jodan Que te jodan Yo soy la persona más persona del mundo Así que en fin Voy a llevarla a ese viejo almacén Y la encerraré ahí en una de las cajas Sí, sí Voy en serio Mamá me dio algo de dinero para comprar Algunos caramelos Vienes conmigo La dejaremos ahí toda la noche Y luego Le demostraré No lo hagas Deberías preguntarle Si quiere quedar con nosotros Así ella no dirá que no Leilei Yo no quiero hacer eso Simplemente ve Y dile que venga contigo ¿Pero qué le pasa a esta niña? Está toda psicópata Tráela hacia el almacén Y veremos qué es lo que pasa Vamos, venga Mamá dijo que me ayudarías Con cualquier cosa Dice Leilei Yo pensaba que ella era tu amiga Bueno, yo también lo pensaba Y ella puede ser mi amiga de nuevo Después de eso Ella simplemente necesita Recordar Cómo ser mi amiga De manera correcta Nos meteremos en problemas Yo la dejaré salir Cuando ella me prometa Que no Se chivará de nosotros Ay Hazlo Andy Supongo que sí ¡Hurra! Eres el mejor El capítulo de hoy se titula Andy y Leilei Y la perra en una caja ¿Por qué está tardando? Él no debería haberse olvidado De nuestros planes ¿Verdad? ¡Al fin! Dice Leilei ¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Sorpresa! Yo también quiero quedar con vosotros ¡Oh! Quiero decir Supongo que está bien ¿Le has dicho a tu madre Que ibas a estar aquí? No ¿Por? Jejeje ¡Ay no pobre niña! Jeje Solo por saberlo Supongo que me sorprende Que ella te haya dejado venir Supongo que me sorprende Que ella te haya dejado quedar Con un chico Nah Ella se piensa Que yo he ido a estudiar Con Julia Dice Pero ¿Por qué estás aquí Ashley? Intervención divina ¿Qué significa eso siquiera? Eso quiere decir Que ella está llena de mierda No la escuches Dice Andy Así que ¿Vamos al interior? ¿O qué? ¿Está eso permitido? Yo lo permito Encontremos un camino Ahora mismo Pero ¿Por qué era quien Encerra en una caja? Está súper enferma Esta tía La niña esta Toda celosa de su hermano La caída al otro lado De la ventana Está bastante alta Aunque no me importaría Convencer A la otra chavala Para que salte De todas formas Quizás así Se rompa uno de sus tobillos Quizás se rompe el cuello ¿Hay algo mal? Dice Andy Nah Pero no podemos ir por este lugar ¿Por qué han atornillado Esta placa de metal Al muro? Parece ser que hay un agujero Detrás de ella Perfecto Ábrelo ¿Qué? Yo no puedo hacer eso Venga No se lo diría a nadie Dice Ashley Pero que yo Literalmente No puedo hacerlo No sin alguna herramienta Al menos Ay Incluso aunque esté Tan suelta Si Me gustan Los grupos Inteligentes Por encima de los Como amenazantes ¿Quién te ha preguntado? Vale Necesitamos El martillo Supongo Y Este otro martillote Utilizas la parte de atrás Del martillo Para sacar los clavos Clank Y para adentro Ay Dios Se ponen a toser Seguro que Hay mucho polvo Aquí dentro Me hace preocuparme Sobre mi asma Y esta seguro que está Si, si, si Tu asma Está bien Está bien Oh ¿Sabes qué? Podemos jugar al escondite Eres una niña Dice ¿Qué? Andy quiere jugar también ¿En serio Andy? Eh, si, si Claro Supongo ¿Ves? Bueno Supongo que De vez en cuando Es divertido No me gusta Que la hermana Sea como tan psicópata Y el hermano Se la suda todo El hermano es como Normal entre comillas Pero le sigue el rollo Le da igual ¿Tú quieres jugar? Así que Vamos allá Muy bien Yo seré la que cuenta Hasta 10 Hasta 100 Tienes que contar Al menos hasta 100 Vale Uno Dos Muy bien Busquemos una buena caja Para lanzársela encima Ay Dios Tío, pero ¿qué les pasa? ¿En serio quieres hacer esto? Por supuesto Ella dijo que nadie sabe Que ella está aquí Es perfecto Ley, ley Me lo has prometido Ahora date prisa Antes de que ella acabe de contar Es que se la van a cargar Se la van a cargar por accidente Estoy seguro Mira, aquí hay una caja Oh Esto servirá Aunque no tiene ninguna cerradura Bueno Realmente no queremos encerrarla ¿Verdad? ¿Cómo que no? Pon un palo o algo Entre los anillos Eso lo mantendrá cerrado ¿Acaso el palo No se romperá? No Bueno Si ella está adentro Dudo que ella tenga La suficiente fuerza Como para ¿Listos o no? Allá voy Mierda Ella cuenta demasiado rápido No ha sido tan rápido La verdad Vale Pues escondámonos Vale He encontrado un sitio De todas formas ¿De dónde vamos a sacar un palo? Andy recoge Lo que sea Que hay en su pie Ajá Supongo que esto servirá Punto 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 ¿Pero por qué contribuye, tío? Bien ¿Y qué crees? ¿Ella es guapa? ¿El palo? No ¿De quién crees que hablo, tonto? Ah Ella Está bien Supongo A ver A ver Que son hermanos Que están Están atraídos unos con otros, eh Os he encontrado A los dos ¿Quién se esconde en el mismo lugar? Qué tontos que sois Eh, era mi lugar primero Dice la otra Entonces Pues tú lo llevas No Andy me robó el sitio Así que es él quien lo lleva Sí, sí, sí Iré a contar Vale Andy se va a contar al exterior Mis lugares para esconderme Son los mejores Dice Sé uno muy bueno para ti Ven Échale un vistazo Eh, vale Ay no Lo van a cerrar No No No, tío Supongo que tú entras aquí dentro, ¿verdad? Parece una mala idea ¿Cómo que mala? Voy a ensuciarme la ropa Ah ¿A quién le importa? A mi madre Ella se enfadará si yo Cien Grita Andy Oh Ahí viene Corre, corre Eh, vale Se mete dentro Y ahí es cuando Se le sube encima Hop ¿Qué ha sido eso? Ah Te tengo Dice Lay Lay Esto no es divertido Ashley Déjame salir Está bien Sigue tosiendo Por favor Yo Déjale salir Lay Lay Ella simplemente está fingiendo Nadie nunca ha muerto por polvo Joder, que es asmática Que la tía es asmática Que se la van a cargar Sigue tosiendo Vamos Déjala salir ¿Qué? ¿Tú le crees antes a ella que a mí? No No es así Pero No es que le crea a ella o a ti Pero Muy bien Entonces Déjala salir ¿A quién le importo? Sigue tosiendo Todo el mundo la prefiere a ella Apuesto a que tú también la prefieres a ella Prefieres a todo el mundo Menos a mí Ya lo sé Que se está muriendo la otra Que se está muriendo en la caja Supongo que tú prefieres tener una novia Que pasar tiempo conmigo Por supuesto que sí Vamos Ya te lo he dicho Yo no quiero Y además Se pone llorar Apuesto a que solo quedas conmigo Porque mamá te lo dijo Bueno Eso Quizás eso es cierto Pero Dios Andy Están matando a la chavala No es justo ¿Por qué todo el mundo la prefiere a ella? Yo soy ruidosa Y rara Y molesta Y no le gusta a nadie Tú me gustas Leilei Demuéstralo Mentiroso Ay Lo sabía Quizás Tú tendrías más amigos Si no fuere siempre tan Ni siquiera mi hermano Me elige a mí Pero no acabo de decir que No te escuches Está totalmente ida Es que está loca Joder La otra sigue tosiendo No Y le ponen el palitroque Ahí está ¿Estás feliz ahora? Ja Sí Madre mía Solo hasta mañana Vale Sí Eres el mejor Eres el mejor Andy Van a dejar a la niña encerrada Ahí un día entero Oye Es eso Desconocida Te quedarás ahí Hasta mañana No por favor Ashley Déjame salir Le está dando un ataque Ashley espera No te vayas Ashley Ashley ¿Estás despierta? Vale Y volvemos a la actualidad Oh Dios Se cargaron a la tía Se cargaron a la chavala Ahora sí que lo estoy Dice Vale ¿Qué pasa? Nada Es solo que Dios ¿Qué coño hemos hecho? Todavía piensas en la cena Es como que Andy El tío Es más o menos normal Pero quiere mucho a su hermana Y la Ashley Esa que está totalmente Pinzada en la cabeza Y lo está forzando a hacer cosas Que él no quiere Comerse al vecino Asesinar a esa niña de pequeños Todo Todo Está llevándolo por el peor camino posible Muy bien Pues muérete de hambre entonces Más para mí Y la otra es una No sé Caprichosa Psicópata Maniática ¿Cómo eres de esta forma? Dice Andrew ¿Estás loca o qué? Escucha Yo no he matado a ese tío Así que Yo no he hecho Nada malo Lo has mutilado Y te has comido su cadáver ¿Y qué se supone Que teníamos que hacer? ¿Llamar al guardián Y avisarle De cómo él había muerto? Ah sí Señor Él ha invocado un demonio Y luego ha muerto Te juro que nosotros No hemos ido Pues sí Podríamos haberlo hecho Y no tendríamos que haber admitido Que estuvimos ahí Simplemente Podríamos haberle dicho Que vaya a revisar Al otro tío Andrew ¿Qué cojones? ¿Cómo que qué cojones? ¿Acaso? No estuvimos de acuerdo Los dos en esto Veremos cómo funciona eso Cuando nos toque Enfrentarnos a la ley Escucha ¿A quién le importa? Ay Está desesperado Dios Es que me está desesperando Esta mujer No es esto Una de esas situaciones De extrema Ahora mismo Como que no pueden Perdonarnos Es el error De la compañía De agua Quizás Primero nos encierran Durante meses Y luego ni siquiera Nos alimentan O sea Como que pueden decir Que están locos No lo creo Ashley Quería fingir Una enfermedad Ay Tranquilo Lo sé Pero yo No puedo secarme Esto de la cabeza ¿Eh? Como que Él ni siquiera Encajó bien En el congelador Así que tuve que Cortarle la cabeza Pero No podía cortarla Su columna Era demasiado En fin Yo simplemente Seguí cortando A su alrededor Y luego la quité Del sitio Como si fuera Una planta No lo sé Qué asco tío Sigo pensando Sobre eso No puedo dormir Ashley Es Tranquilo Ven aquí No sé Que está mal Contigo Dice ¿Cómo es que No te molesta? No lo sé Yo simplemente Como que Lo entiende Como si Hubiese Compartmentalizado Este tío Dentro de dos Congeladores No entiendo Qué significa eso Ashley Andrew ¿Qué es eso? Andrew Se descojonan Andrew Estos no son hermanos Vale Lo voy a dejar justo aquí Tengo que irme al gimnasio Se me ha hecho demasiado largo Y ya Es un buen momento Para cortar el capítulo Lo voy a dejar justo aquí Los dos hermanos Encamados Perturbador Justo en este instante Si queda la historia De Ashley y Leilei Acabarán los hermanos juntos Acabarán comiéndose el uno al otro Tendrán que enfrentar cargos legales ¿Quién lo sabe? Yo no lo sé En fin Sea lo que sea En algo Podemos estar de acuerdo Y es que este juego Es perturbador Y está siendo interesante Así que El siguiente vídeo Será el segundo capítulo A ver cómo continúa La historia Espero que os haya gustado Va a estar el link En la descripción Para que vayáis a ver el juego Por si lo queréis jugar Vosotros Y nada Ahora dejo Un vídeo En pantalla Para que vayáis a verlo No dejéis que el algoritmo De YouTube Elija por vosotros Es mucho mejor Seguir una recomendación De mi parte Y yo te recomiendo Ir a ver este vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! 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 ¡Gracias por ver el vídeo!